¡Uy, papi hace muy gas! ¡Ven, panchito! ¡Ven, panchito! ¡Ven, ven, ven! ¡Mamí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por allá! ¡Listo! ¡Por allá! Yo te voy a tirar a la piscina. ¡No! Bueno, no. Bueno, por allá. ¡Ven, a tirar la piscina! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Si, au! ¡Ven, ven! ¡Oh, yuh! ¡Alej! ¡Yuh! ¡Oh, yuh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Sí? ¿Se tira? Sí. ¡No! Pasito, pasito. Me tiré alguno, me voy a tirar. Tocó los oídos, nene. Sí, señor. Hermano, primo, ayúdame. Ayúdame, primo. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Cuidado. Pachito, santi. Encima no te vas a parar brusco porque pronto. Pachito, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, Pachito. Ayúdame, ayúdame. Buenas tardes. going fuerte. Cuidado ya, me. Quidado ya. Singuitame, ayúdame. Ayúdame. Prismo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. 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 Ayúdame, ayúdame. 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 Ayúdame, ayúdame. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! Tú me pedías ayuda y yo te ayudaba. ¿Listo? ¿Y me ayudas, primo? Pero todavía no, todavía no. No, todavía no, todavía. Yo le ayudas a conseguir, ¿ya? ¡Ayúdeme, ayúdeme! Pero... ¡Aaah! ¿Quién iba? No tú has llegado y yo... ¡Suscríbete al canal!